Hola, ¿cómo están? Es su amigo el Dr. José Luis Medina Hernández Franco López Jr. Díaz Cruz. Qué nombre tan de telenovela, ¿verdad? De nuevo con ustedes para leer otro poema de mi testimonio, de mi libro, basado en mi experiencia, Lo que se dice, se hace. Y la razón por la cual me gusta decir mi nombre completo es porque cuando estaba en primer grado y entrando a una escuela donde solo se hablaba el inglés y yo solamente hablaba el español, mi maestra de primer grado decidió cambiarme el nombre de José a Joe. Y yo sé que tal vez ella estaba tratando de ayudarme, ¿verdad? De darme apoyo. Pero al cambiar mi nombre me dejó este fuera de onda, no entendía, me quedé como confundido, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Dónde pertenezco? Porque en la escuela me decían Joe, en la casa me decían Junior, porque soy Junior, pero mi mamá y mi papá solamente hablan español hasta hoy en día. Si es que ellos dicen Junior, me encanta cuando me dicen Junior, pero no fue hasta cuando crecí y como adulto que comencé a luchar, a determinar quién era yo y decidí completamente darle un abrazo a mi nombre completo, José Luis Medina Hernández Franco López Junior. Y obviamente me casé y le agregué el Díaz Cruz para hacerlo todavía más largo, ¿verdad? Y fuera de onda. Pero fue una experiencia que me causó bastante trauma. Y sé que muchos de nuestros estudiantes, muchos de ustedes a veces también tienen la misma experiencia y tal vez no seamos dueños de nuestras vidas, de nuestro nombre, de nuestra cultura. El poema que les voy a leer hoy se llama Mi Primer Amigo y básicamente es el primer chavo que jugó conmigo cuando entré a la escuela solamente hablando el español y espero que les guste. Mi Primer Amigo David fue mi primer amigo en la escuela de San Patricio. Él era inteligente y a todos los chicos le gustaba jugar con él. Pero a David, a David le gustaba jugar conmigo. Él solo hablaba en inglés y yo solamente hablaba en español. Pero yo, yo contentísimo de tener a alguien con quien jugar durante el recreo. David me perseguía en el patio del recreo como si me estuviera tratando de asustar. Y yo, yo me reía y me escapaba. ¡Ja, ja, 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 ja! Todos los días jugábamos el mismo juego. David, David me enseñó una de las primeras palabras que aprendí en inglés. ¡Wedback! Joe, you're such a wetback. ¡Oh, a wetback! Me alegraba de finalmente tener a alguien con quien jugar. ¡Gracias!